Hasta la verga, man. No, estoy lleno, sí. Y yo creo que se activó el... Oh, la cagada que tengo hasta la piel, boludo. Ey, y si lo duermo... Y si lo duermo y vos lo matás... Y después vos lo matás... Creo que se... ¿No te suele ser efecto? Eh... O sea, no sé si el pedo es tratar de tirarle a la cabeza... Un solo tiro... Y yo creo que sí. Tendría, tendría que zafar. Claro. La cagada que ahora tengo dos cosos de piel... Bueno, me voy a ir caminando hasta el carnicero. O si no, no, dame la otra a mí, te la llevo. Ah, dale, dale, dale. Tengo acá. Esperá, te voy a mandar para el coso vos. Ok, ok. Para el clan, porque si no... Mira a estos animales, les pasé por el lado, no hicieron nada. Si, porque estamos al lado de Blackwater encima. Si. A ver... Blackwater... Ahí te mandé para el clan, Maxi. Listo. ¿Estás acá con la piel? Sí. Ok, voy, voy. Esa de ahí. Cagada que no te deje... Ay, Prince, la recalcada. Me tiro el plato a la mierda, men. ¿Lo que marcaste es el carnicero? No, eso que marqué es por acá. O sea, para cuando vinimos para acá. Espérame que ahora lo saco. El butcher está acá. Vale, te encuentro en el carnicero. Dale. Sí, como te digo, lo que me gusta de este caballo es que tiene... Que no se asusta de los animales tan fácilmente. Y no se cansa. Bueno, eso es por el... Uh, me buscan. ¿Por qué? No, a vos. A vos te buscan. ¿Y eso? Porque... Tienes una recompensa. Oh, shit. Oh, fuck. ¿Te van a matar? No, ya me voy. Tengo que aguantarla hasta que se vaya. Chuma, la verga. Primero. Segundo. Adiós. ¿Qué más viene? Ah, ¿te vinieron en serio? Sí. No me viene para acá. Tuca. Tuca. Ahí vienen dos más. Tuca. Tuca. ¿Pero son en PC o jugador de verdad? No, en PC. Ah, pero... Es divertido. Lo único que te empiezan a aparecer por todos lados. Dale, amigo. Uh. Hey. ¿De dónde? ¿De dónde? Oh, shit. Nos chocamos. Ah, parate. Lo maté, lo maté. Mi caballo. Bancame un cacho porque el caballo lo tengo muerto. Ah, me van a matar. Dale, caballo pelotudo. ¿Qué hijo de puta? Caballo de mierda. Está vivo, está vivo. ¿Qué caballo, hijo de remil puta, loco? Uh, nos tiran. ¿Y acá qué mierda hay? ¿Dónde? 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 Vámonos. Sí, nos toca vos. ¿Y tu bisonte? ¿Tu piel? Está por acá. Está ahí, está ahí. Ahí te la pasaste. Como el caballo se murió... Tenemos que irnos del área porque si no... Dale, caballo de mierda. No sé si irnos más para arriba, por acá. No sé si... Eh, espérate, se te cayó. ¿What the fuck? Uh, está glitchado, hombre. ¿O no? Yo no la veo a tu caballo más. No, yo tampoco. ¿Está ahí? Ahí está. Está re glitchado. A mí, ¿sabés lo que se me pasó? Se me desapareció un animal también. Uh, viene más gente. Sí, es que nos tenemos que ir del área. La tengo, la tengo. Voy. ¿Y cómo se te cayó? Es rarísimo. No sé. A ver. Estos dos giles no son nadie, ¿eh? O no. En lugar de comer al chivaca, este se me muere. Come, dale. Listo, me fui. ¿Será el Dan en ese punto azul que está ahí? Eh... Puede que sí. Me tira que alguien me está viendo el streaming. Así que capaz que es él. No. Es una carreta, men. Ah, bueno. Vamos a la mierda. Toda persona. ¿Cuánto debo, men? Un dólar cincuenta. Seguro. Por acá ya estamos medio bien. Doce dólares de vía. Listo. Sobrevivimos. Ahora vamos para la Quark. Ajá. Voy a apagar la mierda de esa, men, para que no nos rompan los huevos. Eh... ¿Has ido al correo, no? ¿A recoger cosas? Sí, sí, sí. Siempre que me avisa voy. Oye. Yo tengo que ir a buscar. Creo que tengo balas explosivas y todo eso. Creo que tengo campamento seguro. Lo que le dije es que lo que él tiene que hacer es agarrar y comprar los documentos del fence. Le dije que hiciera eso. Sí. ¿Cuál? Los que sea. Todo lo que pueda comprar. Especialmente, bueno, el de cocinar rápido y todo eso. ¿Vamos a tu campamento o al cocinero? Perdón, al camisero de Blackwater. Al campamento. Igual se lo puedo dar a Crips. Al viejo que está ahí. A lo que tengo acá. Porque no me van a dar mucha plata por esto. No sé cómo... Tenemos que tener cuidado porque hay que bajar, me parece a mí. Ah, no. Acá está, acá está. Acá está. Joya. Creo que hay como un stew que podés tomar ahí y todo eso. Ah, ¿le compraste un stew? Sí. Este que está acá. Yo me... ¿En qué gasté más gasté la plata? Bueno, no sé. En eso que puedo cocinar tres cosas a la vez no está tan mal, pero... El de las balas de rifle me sirvieron. La verdad que pensé que fue un gasto, pero me sirvieron. Ah, ¿qué otra mierda compré al fence? No está tan mal, en realidad. Ah, lo otro que vi es que está bien. Es el que... Los... ¿Viste que los raps se supone que son como inservibles? Ajá. No son tan inservibles porque se ayudan a que no se te insucitan rápido el arma. ¿Mira? Si tu arma no tiene variante, ¿no? Claro, pero usualmente las variantes ya te vienen... O sea, ya te vienen armados. No me deja donar la piel de Bison. Mirá vos. No. Está raro, men. Pero... Oh, shit. Qué raro. Sí. Bueno, no importa. Pero la carne ya... Bueno, la carne ya era lo importante, ¿no? A ver esto, order supplies. Both materials and supplies require to continue production. Supply can be ordered. Vamos a poder... Vamos a probar esta. A ver, acá. Eso yo... Vi un video que decía como... No le compres eso de 20 dólares. Mejor anda a matar. Pero no sé de vender. No sé, la verdad. No lo vi entero, lo vi por parte. Porque después me voy a tirar a hacer un poco de trading role. Quería ver más o menos lo del naturalista. Ok. No, bueno, al final no la quiso. Esta mierda. Ahí está. Ahora ver. Pero a cocinar. Y esto del stew, ¿cómo se hace? Recipes. A ver. Uh, mira. Igual es para... Creo que no le podés llevártelo. Me parece que es para comer en el momento. Se come aquí mismo, sí. Ajá. Sí. Me parece que es para comer en el momento. O sea, ¿te mantiene el dead ahí por más tiempo, puede ser? No sé exactamente qué hace, pero decía que ese era como el mejor. Ok. Me menti... Me cagué. No puedo poner... Me cociné todo. ¿No tenés más espacio para guardar? No, no. No tengo más carne. Oh. Y acá nomás hay algún animal para cazar, ¿eh? No por ahí muy grande, pero... A mí sí me deja darle, donarle el pelt este. ¿Y dáselo? El Crips. O no sé si lo querés vender a un carnicero por ahí. No te van a dar mucho. Te van a dar dos dólares, creo. Me subieron... Me dio dos dólares, me subió cinco de experiencia de... De comerciante. Oh, bueno. Vamos a ver qué hay por acá. Sí, había una misión de naturalista, porque las que son después... Como misiones legendarias de naturalista, son cazar animales legendarios. Y no las puedes jugar hasta que no estés en nivel 5. Y ahí es que te dan los gorros de mierda esos de Castor y de Lobo. Te dan la re protección, ¿no? La mierda de esa. Te... Te... Te da... Te cubre de los tiros a la cabeza. Oh, mirá. Así que sí, ¿no? Me tiré a hacer un poco naturalista ahí, a ver qué onda. Y hay unas misiones también que se hacen por mientras, que son como... Ir a asaltar un campamento de poachers. Ajá. Y lo que hace es que los mata a todos y después liberas al animal que tienen cautivo. Y... Lo más gracioso es que lo libero y... Y era un lobo. Sale... Y me mata. Ah, verga, me. Sí. Bueno, a mí me ha pasado que hemos hecho misiones en el desierto. Y ahí también hay cúgars. Y... No me di cuenta y se me vino una... Encima. Y se me vino un cúgar encima y... A la mierda. Chao, me cago la misión. Y ya... Agarraste de todo Bueno, igual vamos a tener que en algún momento ir a buscar balas y eso Sí, dinamita tenía bastante Pero me puse a pendejear En St. Denny Que también ahí tengo que, sí Maté la policía y hice verga y todo Acá abajito en Thief's Landing Hay un fence No muy lejos Podemos ir ahí entonces ¿Viste algo del partido de hoy de esto en Miami? Vi el resumen de los goles Estuvo bueno Estuvo bueno El Atlanta usualmente de la MLS Uno de los más picantes Sí, no habían ganado hace un par de años Por eso Bueno, exacto Y de hecho tiene Un jugador El Inter Que era de ahí El Martínez, el coso El venezolano Ah, sí, 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 lo conozco Joseph, lo que se llama Ajá A ver si puedo craftear algo Tipo arma o algo así Claro, puedes craftear Balas o Tónico Vos sabés que la grasa de los animales También te da Te da algo Para hacer tónico Para hacer balas Bueno, después le voy a comprar Para craft Al fence Le voy a comprar Para craft Balas incendiarias y eso Ajá Ok Mierda, no Hay animales, loco No, está re lichado No sé ¿Vos estás yendo al Tiff's Landing? No Bueno No estaba mirándose Que habían animales Pero no Ok, yo lo marqué ahí Igual Vamos allá Vamos allá Vi un coyote Nada más Que debe estar todo el mundo Con esta mierda Porque estaba con Doble puntos de experiencia El rol de naturalista Ah, mira ¿Esta carpa? Ah, ese es el chabón Que te da la misión Epa, ¿qué es eso? Había algo en rojo Como que se me quería Venir encima, men Sí, sí, sí Es un cougar, seguro Es un cougar, boludo Shit Espera, espera Mierda Ay, me caí con el caballo Yo no te puedo creer Chabón Me maté con el caballo No puedo ser tan perro Uy, no No tengo que ir a rescatar al cougar Al cougar Al caballo La puta madre Qué caballo más pelotudo Lo dormí Lo pudiste dormir Sí, sí Mira ahí El tema es que cuando lo reviva Me va a querer matar Y sí No se fue corriendo Legendary animal map Available Qué mierda Saqué algo ahí De Oh, bien Llegué a nivel 5 Naturalista Mierda Vamos Ahora puedo hacer la legendaria Oh, al fin Esa mierda se moró Creo Si no me equivoco Que No me acuerdo Si era el caballo Que uno se saca Al nivel 20 De naturalista O de Comerciante De trader Que dicen que es el mejor caballo Ah, mierda El Cloud Ruber Creo que se llama Ese no era el que tenía Cush No No, él tiene el 20 De Bounty Hunter Que es el Breton Oh Es un tanque de guerra Sí Es que hay unos que Yo encontré una página ahí Que te dice Como los stats De cada caballo Hay unos que son los más rápidos Hay unos que tienen mejor stamina Y unos que son los como los overall mejor Que tienen de todo un poco Ehm Mucha gente se fija también en el health Porque si los va a usar para estar No sé De Bounty Hunter Por eso es que el Breton es bueno Porque le puedes pegar varios tiros Y no se muere En cambio Por ejemplo El Missouri Foxtrotter Siendo que es el más rápido Ehm No resiste tanta bala La verdad Se le ha bancado bastante El Turcoman Sí Sí, sí A mí El Foxtrotter Se me moría cada rato Se me caía Se me moría Incluso no se asusta Viste que hay a veces Que se asustan con los animales Ahí Y toda la mierda ¿Esta mierda Bolas Las has usado alguna vez? Ehm Sí Es medio bueno Para Bounty Hunter Más que nada Cuando tenés que capturar a alguien Viste Por ahí para la del tren O sea Te puede venir al pelo Pero Dinamita Ah no me faltaba mucho Dinamita Uh Voy a ir bien rápido Voy a ir bien rápido A entregarle esto a la mina O no No Me voy a mover por otro lado Voy a ir acá Vamos de vuelta Para la guarda después Eh Dale O la bala y eso Sí, sí Ok Voy yendo Ok Uh Me salió un animal Yo estaba justo en cinemático Y algo me está ladrando Ahí ¿Era un lobito? Fuck 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 Si un lobo Vámonos De acá Vale Dereza Caballo de mierda No tenía cinemática No tenía cinemática Justo Bab哥 Que la vaincu Y , le Y Deja Está lloviendo a lo lejos, que más Ah, y lo otro que vi Estuve viendo un video sobre los mejores De cazas recompensas Que hacer, creo que te lo conté esto Pero en el Red Ben Clemson No hay que arraparlo a los tres No te da más dinero No, el Red Ben es el que importa O sea que los otros dos Los podemos dar muertos Lo pueden matar, sí Lo que da más plata, eso sí, es hacerla en media hora Bancarlo un poquito más Uy, se están haciendo verga acá Y la La estrategia Era Que yo le decía al Dani Era matar a los dos guardias Que están atrás del tren Subir atrás del tren Y después quedarte ahí Hasta que mueran todos los que vienen a caballo Ah, mirá Antes de empezar a subir Antes de empezar a avanzar en el tren Será que hacemos una protección de barrio O que onda O lo bancamos a Dani Si no de último Yo me mandaría Si no sacamos otra de Bounty Hunter Exacto Si, si Yo ya compré Yo me iba a comprar el Criollo Ese caballo Ajá Que es nivel 20 de coleccionista Pero me fui por este al final Porque este sería mejor Yo me compré uno Que Era repetizo Re chiquito ¿El Mustang puede ser? No No, el Mustang Es uno de los primeros que compras Si Pero es uno de los primeros que compras No, este Yo no sé si era uno de los árabes Pero es Es un tipo que Es bastante bajito Y se veía re ridícula Un pony Si, olvídate Se cagan de la risa Nico y Dani Cuando lo vieron Dije nada, chao Me compro el Turcomania La mierda Ok, ya tengo eso Tengo provisiones Creo que tengo A ver cuánto tengo De Póxima 25 Póximas tengo De lo del Ix Ok Bueno Este chabón no me gusta nada Mierda Oh, estamos en Blackwater, ¿no? Si Ah, espérate Entonces Eh Una hora te muestro Espera que se va mi caballo Un segundo Dale caballo Más rápido Quería ver algo En el establo Vamos a ver Creo que tengo Bounty acá me parece, sí, 12 dólares Buenísimo Uy, la cima se caga el caballo Hey, yo no, concha de tu madre, jajaja ¿Están cagando el tiro? Me equivoqué, no, que quería cambiar el segundo el fucking caballo ¿Te metiste al cosa? Saqué el que no era No lo puse activo al otro Y le cambié la montura a este Pero ahora Eso lo hago un segundo y te muestro ahora La estrategia que estamos usando con el Dani Porque ya que estamos acá Dale, cabacho A ese le puse De nombre Blondie Sí, vi La elegí con la Nati La elegí con la Nati y la Nati me dijo Ah, ponlo rubio Ahí entré Ahí está Ahí estoy ¿No? Sí, ahí sí Buenísimo Vamos por acá Mirá, por acá Entonces, una vez que ya hay que subirse a los techos Esta es la que hacemos nosotros Verdad, no se ve una bosta, me Nos subimos a este techo Mirá acá ¿Qué hacen caras chancletos? Al fin Por fin Loco, el primero que dijo Hoy jugamos temprano Jugamos temprano A ver A las dos y media Yo llevo rato jugando Loco ¿Y dónde estaba, boludo? Sí, yo he hecho un montón de cosas Loco Y después no lo pude encontrar más Y después tú dijiste Bueno, avisen para que estiven el chat de audio Sí, pero y mandé mensaje al coso, boludo Ah, ni chequeé Yo fui enterista, me compré Las cosas Mira, espera un poco Entonces, acá van a ver una Van a ver dos cosas En la esquina Una acá Y una acá para esconderse Y de acá no nos movemos Ok Entonces, vienen, vienen los enemigos En algún momento paran de venir Porque se avivan Y salen de acá al frente Mirá, de acá Ya que estoy con la Con la barman esta Mirá, salen como de acá Si te tiras de ahí, mueres Porque estamos altísimos Sí Y la única entrada que tienen ellos es esta Es esta, claro Ok Y se demoran bastante en llegar Pero de acá Con tres seguro la pasamos Ok Porque lo único que hay que fijarse Allá al frente Allá donde está Donde dice Blackwater Grand Theater Pero eso más o menos Como para el round 8 Por ahí, ¿no? Sí Un poquito antes Un poquito antes Ok Y claro Y cuando paran de venir los enemigos Lo que hacíamos Es que nos acercábamos un poquito para acá Para como Hacerlos salir Y cuando vienen Nos vamos corriendo de vuelta Arriba de ese techo Activa tu clan Maxi ¿Lo tiene el Luca? Ah, está el de Luca y activo ¿Estás en la misma sesión? Sí, sí, sí Ok, te mando No, ya lo tengo ¿Cómo se llama el tuyo? Guns of Tombstone Aquí está Ya Reincorporarse al clan Bueno, cuando tú mandes Tú vas a tirar al Pueblo Armado ¿Cómo era que se mandaban? Los telegramas, ¿no? Ve a los telegramas Pueblo Armado Pueblo Armado Pone Blackwater Y a Maxi Te enseñó el techo Donde nos vamos a poner a campear Maxi es Call to Arms Call to Arms Sí Y en Blackwater ¿Pero ya está el Dani adentro? Ah, sí, ya está en el clan ¿Y tienes todo, Dani? Bala Sí Yo me activé Cociné Ok Dinamita Tengo dinamita Si acabo de salir del perista Le compré botella Vale, tírala Tírala en Blackwater Entonces Tírala, Luqui Vamos Vamos Que le contaba a Lucas Que anoche me pasé una aliada entera Yo solo No, loco Metió como 200 y pico Ah, es verdad 255 kills Mierda No, una barbaridad Lo que metió el hombre Y encima Y Dani ¿Qué va a estar, loco? Nos mataron Nos mataron En la oleada 9 con 7 enemigos Quedándonos No Sí Yo lo tengo grabado Pues si las dudas Y eso Y eso que pudimos haber Quedado ahí arriba Y seguir Pero decíamos Yo no tenía balas Entonces le dije Vamos a ver si podemos Cazar unas balas Bajo Y la medalleta Nos hace mierda Y encima No, a mí me mató un tipo ahí Porque ya estaba tan débil Ya el chabón Ya no tenía comida Ya no tenía tónico Ya no tenía nada Ah, eso fue otra cosa Que me compré Los tónicos Acuérdense de usar Las balas regulares Al principio Ah, eso también Fui al correo Recogí todas las balas explosivas Me compré el folleto Para fabricar balas explosivas Porque ya me pensé Buena, buena, buena Bien, Dani ¿Por qué somos cuatro, boludo? ¿Y ese? Nico ¿Es el Nico? Me está jodiendo ¿Te parece a ese personaje de Nipro? No, ese no es Nico, boludo Se prendió cualquiera acá, boludo ¿Qué onda? El White Canary What the fuck? Oh, bueno Buena White Canary Bueno, bueno, bueno ¿Dónde ponemos la gente? Mmm Bueno, guírenle a ustedes Lo pueden subir a los techos Si quieren, no sé Estaría tal vez subirlo A ese edificio que vos dijiste, Maxi ¿Cuál sería? Mirá, mirá, Lu Lu Decime Lu, mirá, mirá la skin de mi arma Un segundo Alokush Esto es Alokush Mirá la skin de mi arma ¿Eh? ¿Cómo está? Verga, boludo De oro y todo Ah Mira ¿Y el edificio cuál es? Mirá Mirá el Navy, Lu, la pistola Que tanto te gusta a ti Mirá Dorada también Si habrá hecho glitches La puta madre Rokhtar, activá Y reportalo Hacelo mierda, Rokhtar Para que tú veas Alto, ladrón Acomodá a los jugadores, Dani Igualmente, no tienes que acomodar jugadores, Maxi La última oleada La casi ganamos Ni acomodamos jugadores Nos subimos para arriba Y a la mierda Los van a terminar matando Como en la oleada 6 Como en la 5 a 6 Es que va quedando Ya me puse listo Yo también Ni quede tanto Mover jugadores Ni jugadores Balas regulares Lo único No me puse sombrero El primer tiro en la cabeza Me muero Ponte el castor El problema es que ya Cuando estás dentro de la misión No te dejes hacer cambio ninguno No Ok Que atacamos Me huevos Que atacas Que vas a matar A todos los que entran Por el patio Ahí atrás Limpia todas las armas Las llenes de balas Bueno Yo Eso no mucho Limpien sus armas Chicos Limpien sus armas Ah No te dejes usar Aunque yo creo que las armas Una vez que empieza la misión Automáticamente están limpias Condillo No me jode Usted haciendo cosas Hicieron alguna misión O algo Que me perdí No 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 Como a cazar animales No 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 Me hubiese ido con usted Yo boludeando Sin saber que hacer Pensando que ustedes No querían jugar conmigo Como un culo No Mira Che No me deja limpiar las armas No No Tus armas están limpias Lu Tus armas están limpias Che ¿Y este lo van a dejar acá? Si ¿A cuál? Al policía este Déjalos donde sea Si esto está ganado Con 3 Y encima 4 Ya esto está ganado Me gasté todo el maldito oro Poniendo mis armas de oro A ver No Esto lo voy a hacer Que subo acá Ah Igual esta es la 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 carcana Ese guay canari Se metió Si bro De que onda El problema es que Si él estuvo Alguna Él tiene que haber estado Alguna vez En el clan nuestro Te acuerdas que hace poco Jugamos Luke Y yo te dije Invítalo al clan Había un chabón En senden Y yo te dije Invítalo Tú lo invitaste Y se unió al clan ¿Habrá sido ese? Lo más posible Este es el techo Donde me cae a tiro No, no Pero todo el mundo Arriba este techo Todo el mundo Arriba este techo Este techo está brutal Para todo Igual al principio Me voy a quedarte abajo Sí Los primeros Dos, tres ramps Bueno Te quedas acá El techo Donde yo Jugué la otra vez Que perdí Es No es muy Recomendable Tiene muchísimas Entradas Sí Muchas entradas Este Lo bueno que tiene Este Luke Ayer nos subieron Dos cabezas Cubos Para acá arriba Y con Maxi ¡Mira el cabezas Cubos! ¡Cabezas Cubos! Y A los dos que subieron Los pudimos matar Te cuento Luego ¿Qué será el carro este? Ese carro Ya te digo Tíralo Allá va a arrancar Ya la misión Si le tiras un tiro En la parte de atrás Empiezas a soltar petróleo Te montas en los caballos Le das la vuelta Al Al Le voy a dejar En la mitad de la calle Le das la vuelta al mapa Y Y Hace como una línea de fuego Para los enemigos Onda que No deje pasar A los chabones Claro Claro Y si pasan Los debilita Ajá Bueno Arranca la magia Vamos todos Con Varas regulares Listo Viene por acá Traten de tirarle A la cabeza ¿Qué pasa? Tranquilo Me pongo por acá Aquí veo Venir en el testreo Aquí viene Aquí viene Aquí viene Ya se va a morir Se murió Uy Espérate No quiero las balas Explosivas de una A ver ¿Qué balas me estoy usando? Ah De alta velocidad Está bien Puedo usar estas de ahora Para arrancar Tuca ¿Dónde estás? Uh ¿Qué narices? Ah Tengo policía Ahí arriba Me dieron un premio De caída completada No Ajá Buena 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 La pasamos rapidísimo Ahora de 4 Si 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 Ah Miren Acá hay un crate Que tiene Como balas Si De rifle Hay gente Eso es lo que tratamos De ir a buscar Y nos mataron Oh Hay otro caballo Acá Selen Quiere uno Porque otra vez En la primera Olea Che Acá en este caballo Uno puede cambiar las armas Ah no Mentira 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 No 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 ¿Y qué hace el caballo Si te querés un caballo Nomás Ok Arranca la magia ¿Qué? 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 ¿Vas a hacer una hora Estoy lejos y estoy como incómodo Ah, que me vienen por acá ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Dale Salgan, salgan, los quiero ver los necesitos de ellos Tuca ¿Dónde están los de acá? Ah, allá vienen, allá vienen ¡Ey! Ahí, ver ahí, activo Activo positivo Activo positivo ¡Ah! ¡Pero la recalcada! Tengo enemigos por acá arriba, no los veo, qué onda Uy, se vino una tormenta de... de neblina Uy, se vino una tormenta de... de neblina Uy, se vino una tormenta de... de neblina Yo me voy a quedar aquí, o no me voy a poner que intentar Me maten todo lo que quieran ¡No! ¡F***ing dead eye! ¿Cómo? ¿Cómo? Cáncer, amigos Puro headshot Hay uno que están para acá atrás Hay uno que siempre se queda aquí, este cabrón Siempre se queda aquí Siempre se queda aquí Ahí va el guay canaria a matarlos Vamos Aquí viene uno Ya, vamos Buena, guay canari the second Hay dos adelante... de los civiles, me parece que están hecho verga Guay canari once, ah, no es the second, es once O hay que cuidar, hay que curar a estos locos No voy a curar a nadie, esto es f*** Va, cura a ese Voy por el otro Gracias Lo que no olviden es cargar sus armas todo el tiempo, cabrón Porque después... Este loco le dispara nada Listo Acá hay una shotgun Double barrel No, eso es una porquería No, eso es una porquería Todavía no se pone el pilugo Oseció en la segunda Lo que hay es que subirse para el techo y no hacernos a los valientes abajo Pero por ahora la podemos bancar abajo No, no, por las primeras tres se pueden bancar abajo Si No, no, por las primeras tres se pueden bancar abajo Si Me viene, me viene En la segunda Tuca No vienen aquí No vienen aquí Luque En la segunda Facebook Miren, miren, miren. Muere de huevón. Uy, nos vienen aquí. La pistolita limpia me la voy a poner. Tu cago. No podemos salir de la... Tienen dos, pero todavía no los veo. Oh, shit. Hay uno acá, hay uno acá. Se murió. Mira. Hay uno aquí. Hay uno aquí atrás, Lu. Tienes uno atrás. Sí, 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 yo sé, pero tengo también uno de adelante, boludo. Mira. Se murió. Se murió. Te vino bajando por la calle. Sí. Ahí me maté a uno. Se va al otro. A la cabeza. Vamos. Chao. 41 kills. El tucumano ese no mató más nadie. El White Canary lleva 16. Mira, Lu, vente con un segundo. Te voy a enseñar algo. ¿Dónde estás? Mira. No sé dónde estás, boludo. Mira. Acá en el medio... Mirá la parte de atrás del carretón. Mirá la parte de atrás del carretón como está soltando petróleo. Dispara el petróleo en el piso. Dispara el petróleo en el piso. Dispara el petróleo en el piso. ¿Pero para qué, boludo? ¿Va reventar el tanque a la mierda? No. Dispárale. Dispárale. Bueno. ¿No se prendió en fuego y está viniendo la línea? Sí. Pero ¿para qué, boludo? Un poquito nomás. Va a reventar el tanque a la verga, boludo. Te estoy diciendo que no revienta, Lu. No revienta. Si yo dejo el tanque parqueado, sí. Oh, shit. Ya empezó. Ya los caballos se están yendo a la mierda. Claro. cock t IMsh. ¿ckeo? ¿Que tienes 심op gleado? Sol capability para juntar la papa assuming la existencia. ¿ELto eso? ¿Qué hay? Estudios la sala llegada. Esa vas aktear tu mente. Eso se llamaля como la asthma. Después de calor, La pelea está acá en el medio ¿Y en qué ha metido este tipo aquí? ¡Ehhh! ¡Hasta la verga, boludo! Ya creo que hay que subir ¡Oh! ¡Me la da! ¡Me la da! ¡Me la da! ¡Mierda! ¡Se me venía todo el humo, boludo! Estos cabrones se subieron para el techo, ¿sabían? Estos cabrones están todos subidos en el techo, boludo Vamos allá Tuca En la cabeza ¡Ey! 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 ¿No? El pueblo este se está dejando gente Ok, entonces no, Mone No le diste Sí, pero vos sabí Oye, ¿de dónde la puta que los repario? Tienes que leer Un segundo, ahora nos van a dar como 30 segundos Tienes que leer ¿Vos tenéis que leer? Ya voy, ya voy Creo que después de esta wave igual nos subimos ya al techo Igual no nos han matado ni uno, que eso es bueno Miren por acá Uno en la cabeza Dos en la cabeza Quedan dos Se vienen en caballo No se vienen en caballo Menos minerais pueden diminuir el sabor No se van a dar Tards, Tards, Tards Tards Ok ¡Hero! 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 Hero yo creo que ya para esta hay que empezar a subirse a cada hecho Oh, 54 kills Hay que curar a esta gente Qué mierda, está el otro, loco Uy, se viene también Oh, el viento eso también hay que tener cuidado Porque cuando está en los techos te puede botar Yo voy por el techo, chicos No sé si ustedes dan lo que les saque a los cojones No, ¿dónde está el otro? Está en el techo, parece, ¿no? Bueno, igual, ya está Vamos a subir acá, chau, chau De todas maneras, no he usado tantas balas Son los regulares de Lancaster Me voló el sombrero a la mierda, men ¿Te voló con el viento? No sé Nivel Dani, ya estamos acá en el techo alto Tuca No, pero las más caras empiezan a subir hasta en los techos Mira, 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 mira Míralos, míralos en los techos Qué poste de reverga ¿Así? ¿Aquí? ¿Aquí? Oh, fuck Me tiraron de atrás Me tiraron de atrás de alguna manera ¿De atrás de acá? No sé Dale, subí Subí, guacho Subí, guacho Subí, guacho ¿No? ¿Y este chabón? ¿Por qué respira así? Me entró una respiración como si me estuviesen palpitando Mira, tenemos un enemigo aquí abajo Míralos, míralos Uy, mira, mira, mira Uy, creo que están mandando el cuch del ojete Uy, explotó la... ¿El tanque? Sí ¿Verdad? Se están saliendo de aquí, de la bahía ¿Están saliendo desde la bahía? Sí Uy, otro muerto Ah, fuck No, ahorita tienen que subirse todos en este techo Esos techos allá son una mierda, Lu Bueno, hay que pelear Hay que pelear, amigo Mira Uy, se cayó solo el pelotudo ¿Por qué no anda acá, Marce? ¿De dónde? Mirad los acá, mirad los acá atrás Hay uno escondido aquí Mira ¡Upa! Mira este Dale, amigo, peleala Este es nuestro Ah, este es nuestro Yo lo estoy disparando Qué boludo Que vienen de nuevo de acá Subí a mito Dale, subí a mito ¡Pum! Va al piso No No Casi se me caigo Está subiendo el edificio Sí, se va a subir por acá Mira este, mira este, mira este Arribao Mira la frente Queda uno He estado para allá para donde esta Lu Bastante bien con el loco este para el canario Papá el medio sniper ultimo Ni ver si Soplaquen a este Donde mierda esta? Vayan a buscarlo por allá Es detrás de la casa De la casa queda allá? Grandona? Digo yo? Te dice que esta por allá Que pelo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo mato Por donde esta? Ah no El que esta atrás es el chabon este Yo veo el chabon este corriendo por allá Claro Y por que aparece otro punto rojo por acá Parece apareció, si apareció otro A ver Como si fuera atrás de esta casa El problema es que si se demora en matarlo Empieza a mandar mas enemigos Hasta que mates al ultimo Mátenlo, mátenlo Pum Donde esta el edificio alto? Acá, no lo veo acá No, no se Me caigo Luki 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 Arriba la comisaria Donde esta la comisaria? Esta el cartel de bounty Pero mira, tiene que empezar de acá Ahí estoy viendo para allá Fuck Esta 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 por morir Esta 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 por morir Esta esta por morir Esta donde curar a los que quedan Ahora, ahora me seguí y te muestro donde es el edificio Estoy bajando 10 9 Cada vez se va a ir poniendo mas pesada Yo creo que ahora es el río de la carreta Si Subete acá, subete acá Dale wey Pero corre la recalcada Donde va? Mira, mira, mira Ahí viene la carreta Mira, mira El guay canaria se subió acá No, no se subió acá, se subió en la del frente Soy yo No, la carreta No, es al otro lado Lu Esa ahí está el guay canaria De este lado, al frente Ay, la cagué Dale, dale, dale No, no deje llegar la carreta, mira Dale, rápido, rápido Se bajaron Baja, baja, baja ¿Dónde está la carreta? No te caes ahí Me quedo, me quedo acá Con el guay canari Cubrimos los dos puestos No! No Uy, que estúpido me caí No Uy Necesito comer Y tengo comida bastante Necesito comer Y tengo bastante comidita Jiji Quema Quema, quema, quema Hijo de puta Hey Murió un guay canari No Claro, porque se Porque se ponen a Muera, muera, muera Oh, murió un aliado Se le subió uno acá en el techo al chabón Me parece Subir, hijo de puta Dale, suban, hijos de puta Suban que los espero Oh, murió otro aliado, man No pasa nada Los que tienes que venirte con nosotros para acá Te van a terminar matando No, no No, pero ya quédate ahí 44 en el medio, man Si puedes subir allá arriba de la otra Le puedes ayudar al tipo que le están disparando No sé si puedes subirte de la van arriba Dale Hijo de puta Moriste Se está peleando este otro con Se está peleando este otro con Uy, este Este es el techo de la muerte, go No ¿Lo habré matado al tipo este? Tomen tónico también Eh Uy, están anepeando acá Longshot Están anepeando en alguna parte, eh Si, 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 si Si, 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 si Me agarro aquí En cualquier momento aparecen los cabezas de lata, me No, no, de abajo aparecen palas Eh ¿A dónde? ¿Qué viste, amigo? Se va a subir aquí Se va a subir aquí Tres aliados Se va a venir acá Se va a venir acá Sabía que te ibas a caer, a salir ahí Luki, tienes uno arriba Ah no, eso es un aliado La cabeza ¿Ese es el edificio que ustedes dicen? Si Oh, ok The best of the best Tres aliados Toma, la cabeza Mira, hay uno en el techo Tenemos uno subiéndonos acá, Maxi Sí, lo veo, lo veo Ay, 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 ay ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Viper de mierda Ahí viene uno cabello Viene uno cabello de lejos Muy lejos Acá los veo Hazlo que doblen por ahí con la ciudad Buena No le... pero ¿Fue el caballo o no fue él? Volá, hijo de puta ¡No! ¡Ay, un sniper de verga! ¡Uf! 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 Ahora bien ¿Dónde estás, hijo de puta? Hay un sniper que está violento La única que haga que esta mierda no te deje marcar, boledo Y vos como haces en el Call of Duty, viste, que marcás un área o algo ¿De dónde, brother? Está por acá, por las montañas, pero no, míralo, míralo Murió Mirá, subió uno acá, Maxi Uy, se subió a Lucky, tienes uno ahí arriba No queda más aliado, boludo Lucky, tienes uno ahí arriba Estoy rodeado hasta la chota Tomá, puto Tuca No tenemos más aliado, muchacho Bueno, después vente para este edificio cuando termine Sí, Lucky, porque si no vas a terminar muriendo Me van a matar, yo creo Bueno, no Vente, vente, Lucky, vente para acá Pará, no, ahora no puedo, boludo ¿Cómo no puede? ¿Qué hora? ¿Africana o cubana? Es como... Quedan 12 ¿Cómo me dijiste, Lucky, que se le dice a lo que es? ¿A lo qué? A la africana, lo que compré hoy ¿Cómo le dijiste que le dicen en Argentina? Es como uno a banito, una cosa así Porque es como un grisín con chocolate Se han bañado en chocolate ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Hijo de puta? Tomá Tomá ¡Oh! ¡Verdad! Tenemos otro abajo ¡Uy! Ganamos No sé por qué razón se desapareció Necesito un puto sombrero Siempre el mismo dilema yo Mira, ahí veo uno, ahí veo uno a lo lejos Mira, mira lo acá, mira lo acá Está arriba un techo allí Mira, mira, mira ¿Dónde están los trijotes? Quedan 5 Dale, subite Ah, se fue el Tucumano Se fue el loco ese Oh, shit El loco este abandonó la partida Cuidado, están de tu lado, Luke Veo uno, eh Me caí en la calle y me maté Qué estúpido No Por Dios, chicos, no, por favor ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? Ah, Luke, ¿qué ando? ¿Cómo te caíste, Maxi? No me caí, no sé Bueno, yo voy yendo para el techo de ustedes No sé qué onda, pero... Vente, vente Yo estoy bajando para matar a estos dos rápido No sé qué ando Ehm Aquí viene, aquí viene Total, ya no tenemos más aliados, no Uh, está en el techo uno Mira, mira, tengo los dos acá, tengo los dos acá Cuidado Uh, te están tirando, ¿por qué te dan con el lazo? ¿Dónde está? No lo veo Por ahí te estaban tirando, hermano Queda uno Queda uno Lo tengo aquí Ahí está No, me mató Te mató ¿Quedé yo solo? Lo iba a matar con el cuchillo Sí, sí, lo iba a matar con el cuchillo No, me estás jodiendo No, pero lo matas, Luke, está a tu derecha Está a tu derecha Está atrás de un Apo Cuidado porque tienes nadie Ahí, ahí, ahí Primero ahí, primero ahí Para, 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 para No me vuelvan loco, no me vuelvan loco, para Primero ahí ya está en la carreta ¡Para! Uh, se está tirando Dale, dale, se está tirando Ahí te tiene visto ¿Te tiene visto? No, no mueras, please Pero disparale, Luke Buena El edificio, necesito ya el edificio Dale Porque ahora sí se va a poner el edificio ¿Dónde es el edificio? Acá, Luke, acá Ah, donde mi edad estoy Where the fuck am I? Acá hay dinamita, no sé Tira para arriba, Dani Mirame aquí, Luke Ok, listo, ahí voy Entra por ese pasillo y subo por esta escalera Mira, mira donde estoy yo Mira, ¿ya me ves? Si, no veo las escaleras Acá está la escalera Ok, vamos Está bien Vamos, vamos Maxi, ¿dónde andas? Estoy detrás de ustedes Todo para acá arriba, Luke Uy, ahora sí se pudre, ahora sí se pudre Ahora sí se pudre hasta la verga, boludo Ahora sí viene en carreta con... ¿Será que si tiramos va la explosiva con la de cerrojo? ¿Los vuela la pinga, las carretas esas de mierda? Lo vuela todo ¿Será? Ay, 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 es una... Llegó un tiro Trata de esconderte como en estas esquinas No, aquí vio a uno Igual te digo, este lugar es medio vergoso por la altura, loco No, este es el mejor lugar Si juegas agachado, si te quedas parado, no Mira, me están volando la... Verga, boludo, casi más me caigo Es una mierda esto No te caigas, eso sí No te caigas, eso sí Y si te caes, te mueres Mueres Pero este lugar está buenísimo, Luke A mí todavía me quedan balas de alta velocidad No he usado más ninguna Mira la frente, mira la frente Mirá, mirá, ya empiezan a subir Mirá, mirá, ya empiezan a subir Ah, murió Ah, murió La cabeza Míralo, míralo al frente Míralo al frente, está al frente, no se descuide Míralo Míralo Bien Ah, te da a punto de disparar al gorro Hatshot Cool Te vi Acá, acá, acá Mira, este sniper ya sé dónde se esconde, bro Mirá, cabeza de tacho, boludo ¡Cabeza de tacho! ¿Dónde? Acá, de este lado, boludo Mirá Se perfila para venir acá, eh Dani, tenés cuidado Luqui, cuidado, Luqui, cuidado que te caes Luqui, cuidado que te caes Luqui, cuidado que te caes Yo sé, pero Está a cabeza de tacho ahí, boludo Hay un sniper que ya yo sé dónde está Esperamos Quiero, necesito bajar un segundo el techito este para matarlo Tomá, volá, a ver Lo maté a cabeza de tacho Si Cuidado que no te vives No, 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 no Cuidado ahí, Dani Es una verga La altura esta es una verga, boludo Es la mejor, Lu No, su mierda Haces un paso en falso y te vas abajo, boludo Bueno, bajate Bueno, bajate, 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 bajate Bajate para que vea como vas a morir en dos patadas Yo voy a buscar que vengan más, eh Esperenme acá Estamos en la séptima ya Igualmente yo no he usado todavía las explosivas Cuando empiezo a usar las explosivas Mira, mira, mira Yo ya usé tres cartuchos de dinamita, boludo Me quedan seis Uh, viene la carreta Chao, me voy No, 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 no Oh, no, me caí Pero te moriste No Hasta la escalera más rápida Mira, 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 mira Están aquí, van a subir Van a subir por ahí por la escalera Se va a subir otro, Lu Se va a subir otro Hay otro ahí mismo Va a subir por ahí mismo Va a subir por ahí mismo Oh Se murió Quedan cuarenta y tres Está por este costado Sí, mira, están en la bahía Están en la parte de la bahía No puedes correr cuando vayas por estos lugares Ay, guacho Miralo, miralo Te moriste Che, boludo, a veces la animación es una verga, Mendel, jugador Como que hace un paso en falso o más Sí, sí Mira, mira Hay uno acá abajito Pero no quiere subir, tiene miedo Hay uno ahí mismo, hay uno ahí mismo Tiene miedo Tiene miedo Uy, qué pasó, no me dejaba Ah Allá en el techo, es No me dejaba bajar ¿Lo mataste? Sí, pero intenté bajar Mirá, me subió a 109, boludo Por ahí, por ahí, por ahí Buena ¿Por qué está usando explosivos este pelotudo? Miralo, Maxi, miralo Mirá, ¿hay un sniper acá ¿Dónde? 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 Lo maté Con D-Dive En la loma del orto estaba Sí, así me tocó ayer Porque cuando lo mataron Se murió Se viene otro Mirad Mirad el efecto que tuvo Ese de muerte 31 chicos y estamos en la 7 Hay un momento lucky Que vamos a tener que movernos de un lado a otro Para que empiecen a aparecer Es como si se quedaran El juego No se acercan los enemigos Uh, me pasó una bala cerca Ahí vienen abajo acá Con machete el chavo Aquí viene por... Ah no, caballo solo Chicos, viste que hay una carta ¿Viste que a veces te encuentras con enemigos Y le caes a tiro y no los matas? Sí Bueno, ¿Sabías que hay una carta que es para eso? Ya yo me la activé Oh, como zafasti hijo de puta Uh, me voló una... Lo hecha Hay una carta, Maxi Que mientras más tiro Mientras más tiro Mientras más tiro Te subo el nivel Te subo la salud ¿Sabías? Y no te matan ¿Sí? ¿Cómo se llama? Eh... Se llama... Eh... Deja ver si me deja verla No, no me deja verla Eh... Después te digo Ahí te dice Ahí te dice Eh... Mira, mira, mira 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 Está por subir uno con machete, boludo Ahí a la calera Aquí viene, aquí viene, aquí viene Che, a la verga Uy, me llegó un tiro Uy, míralo Hay un francotirador Mira, está glitchado este chabón, boludo Es un francotirador acá Mira, boludo No No, boludo Está un chabón glitchado acá en la escalera ¿Qué onda? ¿Se murió o no se murió? Sigue cayendo Y qué iba a hacer ese tipo con ese machete ¡Oh, sí! ¿Lo viste? Voy a ver Está re Ay, Dios Quedan ocho ¿Quién se quedó lichado? Un chabón en la escalera había quedado Un chabón en la escalera había quedado ¡Fuck! Mirá, ¿desde dónde me tiró este hijo de puta, boludo? Quedan noches, chicos Voy a buscar acción A la mierda Vamos a buscar acción Te van a matar, Dani No, no, no No me van a matar Te van a matar, Dani Mirá, cinco Aquí tengo uno Aquí tengo uno ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me mató! La carreta La carreta La carreta, cabrón ¿Te mató? No, no, no La voy a nightear La voy a nightear La voy a nightear Ponete el Ixir, boludo Te la están redando Acá, acá a tu derecha Cuidado Ya se murió Ya se murió Ya se murió Ya se murió el de la carreta Dijo, chan Tranquilo Ahí Murió ¡Uy, uy! Mi corazón está latiendo Te tienen la mira Al frente En el edificio al frente ¿Dónde está el pepea? Está para acá atrás Queda uno Está para acá atrás Está en la carreta, creo Está aquí Está aquí Está aquí Me quedan 18 tónicos 17 tónicos Estamos bien Si no nos movemos de acá Estamos bien Se ha murió Listo Devuélvete, Dani Oh my God Me voy rápido Me voy rápido Me voy rápido El edificio de acá Es más rápido de subir Donde se está subiendo Lo... Mira, hay un ametrallador Acá puesta, brother No, gracias Que ahora ya se vienen Los KS a cubo, ¿no? En el 8 Sí Bueno Ay, mi madre Déjenme irme rápido Porque si no... Bueno, cuidado, Lu Que no salen de este lado De atrás tuyo Un botón de incendiaria Tengo el máximo Allá viene uno No, me mataron No Mentira, mentira Mentira Y estos chabones ¿Por qué no mueren? Muerte, viejo Uy, viene una carreta Cuidado Bueno, no nos va a tirar desde acá Dinamita, dinamita con ella Ayer yo la bajé desde ahí Y la explosiva, ¿no? Va a la explosiva, ¿no? Ahí Ya se fue la carreta Uy, hay otra más, boludo Ey, cuidado, están acá Se murió el de la ametralladora Se murió Ey, me están tirando Buscan, al frente Al frente, al frente ¿Qué está tirando Esas balas? Mierda Los iba yo, boludo Otro más Una carreta Cuidado que no nos tiran Cuidado Cuidado, nos sacan Cuidado atrás Cuidado atrás Ahí estaba muerto Hijo de puta Mira este Mirá este Mirá este Mirá este Deliciado Muerte Mirá la antigua sangre Que hay en el piso Me la sacó a mí Hay un cabeza de tacho Ahí, boludo Tirale, Dani Ese lo mato yo La carreta se está moviendo De vuelta Está moviendo la carreta Uy, no, no Cabeza de tacho Se murió Bien Bien, cabeza de tacho Chicos, no descuiden La Vienen unos por la calle Hasta la pinga Hasta la calle Al frente Al frente No descuiden La escalera No Hay uno Acá trabado Esperá Tenemos uno Aquí atrás Tratando de subir Ay, boludo Te pegaste una corrida Mirá Oh Uff Espérate Espérate ¿Dónde está? Ah, míralo Aquí al frente Vamos, huevo Toma Dale ¿Lo mataste, Maxi? Al que estaba Detrás de la columna Sí, sí, sí Uy, alguien está tirando De acá, boludo Hay un sniper Cae ese cubo Cae ese cubo Al frente Cae ese cubo Al frente Lo maté Guacho Cuidado No tiran dinamita Que nos caigan al lado Que si tiran dinamita Y nos caigan al lado Jodimos Uy, nos están Esnerfeando Siento las balas Volar Cabeza de cubo Ah, no Bueno No Cabeza de cuba Así decíamos con Maxi Ayer Cabeza de cuba Cabeza de cuba Cabeza de cuba Hay un sniper Pero en alguna parte Sí, me la redió De qué parte De acá De la parte No, por allá Por la iglesia Por este lado Más o menos Para acá Es que yo sé Cual es, cabrón Yo sé Míralo, ahí viene Míralo, ahí viene Apuntale otro Guacho El de la iglesia Siempre se pone Allá atrás Pero no se deja Ay, guacho Te sube Con un salto Acá Hijo de puta Gracias, mami Eso que es delicioso Hay uno que está tratando De subir Todavía quedan 34 Loco, ¿de dónde? Bueno No No están saliendo, ¿no? Los voy a buscar ¿Estás seguro, men? Es que lo que hacíamos ayer Era esto Yo me voy por los techos Porque así no me van Mira, mira, mira Ya veo uno Y vienen Pero ese tipo viene Re luchado Un caballo, brother Yo siento balas volar Por acá, men Bueno, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Por la calle Ya veo Viene uno Cabrón, acabo de ver El sniper Mira dónde está Este tipo ¿Se puede tirar? Allá veo A lo lejos Se murió Se murió No, no, no Un caballo Uh, carreta, carreta Carreta La concha Del pato Murió el de la carreta ¿Sí? Lo maté Se está moviendo, boludo No, pero se está moviendo Los caballos Pero el chabón murió Alguien me la puso, boludo Me tiene que comer algo Para perder ahí Tenemos un enemigo Al frente, chico Salió una bala De este lado, boludo Hay un sniper En este lado, boludo ¿Dónde? ¿En qué lado, Loki? Por este lado Porque me está Mirá, boludo Me está tirando bala Pero así, boludo De acá Mirá, de acá Ah, pero esperá Porque hay otro por acá también Uy, boludo Pero me están Mirá Sí, pero igual Cuidado, Maxi De ahí Porque están tirando No llego a ver De dónde mierda viene, boludo Mirá, mirá, mirá Qué hijo de puta, boludo Qué hijo de puta, boludo 19, chicos Está tirando por ese lado Dani, por acá Mirá, mirá Mirá para dónde apunto Por allá Por allá, boludo ¿Dani andas con la sniper? Por donde está la casa Por allá, boludo Ahí, ahí Ya lo veo Bueno Bueno Aquí lo veo Lo tengo, lo tengo Mirá, vienen como dos, boludo Por allá Uh, me llegó un tiro Cinco balas Sí, pero el Esnestr sigue ahí El Esnestr sigue aquí atrás Chao Uy, casi me muero Quedé en la esquina Ok, balas express Me mantuvo hasta el nivel Sigue tirando un sniper a lo lejos Sí, el sniper yo lo tengo visto Lo parece que se me había acabado el Acá está por subir uno Por ese lado, Maxi Ahí viene uno a caballo Ahí con dos caballos Eh, qué onda Que no me dejó usar de Dai La concha de su hermana Se te acabó No me dejó usarlo, boludo Ya se me acabó toda la carne Que yo cociné, cabrón Uh, me tiraron Ahí acabó Hay dos por acá, boludo Y hay uno que se metió al bar, boludo Quedan siete Mirá, hay uno en el techo este, boludo Del teatro este Si Si Ah, fuck ¡Fuck! No No Te viene a mí Te viene a mí ojo ¿Dónde? No te caigas, Dani Si, boludo Uy, me dio un tiro a un sniper Buena Uy, me dio otro tiro a un sniper Están allá, atrás de la casa esa, miren Bueno, me van moviendo para buscar a esos últimos cuatro A traerlos Acá no hay nada para, ah, en este techo no hay nada para recargar Se mueven, ven algo Mira, 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 espera, espera, acá hay sniper Mira, mira, están disparando de por acá Pero no, no, están sabiendo, espera Mira Mira lo de ahí, mira lo de ahí, mira lo de ahí, ha doy ya Se lo murió Sin embargo no bajó el conteo Pero murió Hay un sniper Uy Ugo Siguen volando Murió 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 Falta un Eh, ¿de dónde? Está por subir por acá Bien, vamos carajo Volvete Faxi Llega un momento Que quedan enemigos Durante este tiempo ¿Ah, sí? Sí Nos pasó con el Dan ayer Viste, mira, hay un enemigo en la calle Y estamos en tiempo de espera Mirá, mirá Hay dos Veniste ya, Maxi, para acá, loco Ya estoy, ya estoy acá Loco, tengo todas las balas Mira, explosivas, spray 74, papá Voy a usar las spray ahora Yo estoy usando las spray Ya se me acabaron las regulares Mirá, mirá Viene carreta Viene carreta, viene carreta No tengo más bala explosiva, vole Parate, huevón La pared No, ahí sigue Mierda Maté a uno de los que estaban en la carreta Pero se te acaba muy rápido el de era de todo Sí, tenés que seguir usando esto Hay un sniper, vole, allá Mira la carreta Bien, lo maté de la loma del orto F***, loco Los sniper están re picantes, vole Igual los sniper no maden ¿No tienen balas explosivas para tirarle? Yo empecé a usar spray ahora Mira, mira, nada más Uff, a la cabeza Mira, un cabeza cubo ¿Dónde? Al frente Tiene la carreta por este lado, vole ¿Por qué al lado está la carreta? Acá, vole Escuché que es el que cayó ahí Se murió el que maneja la carreta, vole A la verga Tomá, guacho Chao, carreta de mierda Uy, cuidado, cuidado Que nos caen Sniper, vole Sniper en uno de los techos Ey ¿Dónde? Mira Mira De acá del techo, vole Del teatro Otro más Te morí porque te morí, guacho Te morí porque te morí F***, loco En la calle Uno va a subir acá al teatro Hay uno en el teatro, vole Mira Apenas se lee la cabeza Moriste Cabeza de lata, vole Cabeza de tubo Dinamita ¿A quién hirieron? Ah no Dos cabezas de lata al frente Tres cabezas de lata, boludo La p*** que lo repario Muerto Hija de p*** ¿También? Sí, sí Catorce elixir, vole De la pócima de mierda Catorce blue label Un elixir Un elixir Quieren subir acá Cuiden la escalera F***, loco Hay un sniper por acá, guacho Cuidado, ahí lo veo Ahí vi la bala Ahí vi la bala Alguien me está tirando, boludo Me está tirando alguien No veo de dónde Míralo, míralo, míralo Espérame Míralo, mate, guacho Puto Me está tirando un sniper Sí, sí Es que están muy lejos No se ven A ver Míralo, míralo, míralo Aquí Se murió Se murió el sniper Acá viene otro sniper Se viene uno caballo Me estoy por quedar Sin balas De cosa De esta mierda Del rifle Volt action Buen tiro Ah, fue el caballo Que se va solo Yo pensé que era un enemigo Mira, se viene ahora Por este lado El pueblo Al frente Hay uno acá arriba, boludo Le volé el sombrero Qué boludo Murió Murió Buena Cuidado, viene la carreta atrás Hay uno al frente Hay uno al frente Tuca la cabeza ¿Moviste? ¿Me mataste del frente? Sí Con revólver, boludo Ey, sniper Allá por la casa lejana De este lado Cuidado, cuidado, cuidado Uh, uh, uh Lo veo, lo veo, lo veo Muérete 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 Se murió Hay uno en el techo Mira al frente Tuca la cabeza ¿La carreta la bajaron? Sí Uy, me llegó un sniper de vuelta Techo, techo, techo Me están tirando Tuca la cabeza Oh, shit ¿Te sigue dando tiro de sniper? Eh, está por subir uno Ahora al techo Ey, shit Mierda Está por subir Gente al techo Ahí va un pa'l techo Mierda, ¿tuviste la cantidad de tipos cae ahí en el piso muerto? Oh, hay un sniper por acá, boludo Fuck No, ¿de dónde, boludo? De abajo, de abajo Hay uno a caballo Déjalo, déjalo pasar Uh, uh, miralleta Cuidado, Ken está ahí Fuck Carreta atrás Carreta atrás Murió, murió el de la metralladora con la dinamita que le tiré Uy, quedan 11, papá Al frente Todavía me quedan todas las balas high velocity Oh, a mí me quedan 29 express Me quedan No, la de bolt action de express ya me acabaron Pero Lancaster tengo un montón Me voy a mover para atrás para que vengan Para que vengan, dale Cuidado no caerte Ya me pasó Mirá, hay un marco aquí arriba Allá viene el caballo ¿Dónde? Por este lado, ¿verdad? Por este lado viene Y ahora están viniendo medio del lado derecho Ah, mirá, mirá, mirá Cuidado, Dani Ay, guacho ¿Por qué se agacha solo a este chabón, brother? Chabón No moriste Zucca Mirá, hay uno en el techo Lo maté Bien ¿De dónde me están dando? Cuatro personas Uy, me están disparando acá arriba ¿De dónde, huevón? A ver si los veo Mierda, ¿y eso? Fui yo, fui yo Le tiré un barril de dinamita Mirá, mirá Ah, mirá, mirá, mirá No hay para allá atrás ¿Hay otra carreta acá, boludo? Buen tiro Qué raro No le pude tirar con el deravis ahí ¿Al que maté al fondo? Sí, lo vi Uy, ¿sabés lo que va a hacer la 10, boludo? ¿Llegaron a la 10? Vamos a la 10, ¿no? No, estábamos como a 7 No te caiga, Dani 3 Ahí lo vi, ahí lo vi Ya lo tengo, ya lo tengo Mostrate, huevón Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué es ese ruido? Murió, murió, murió 2 Está latiendo algo, boludo Es que te va a tirar un sniper, ¿no? Oh, sí Ahí viene uno, va a subir por acá Buena A ver A esos del frente en un momento Cuando se me cagaron todas las balas Le estaba tirando con revolver Es que toca, men Si no me quedo Porque el bolt action es más para distancia Mira, el que queda está para acá atrás Voy a ir a buscarlo ¿Aca? No, queda uno Igual tiene que haber algo para recargar, pero Para recargar Eso lo que quiero, morón Tienen que ir a los cofres Mira, mira, mira Antes de matar al último, bájense Y vengan a los cofres de armas Yo estoy bien, tengo Tengo un montón de 108 express Pero no te tiras, no te tiras Carreta, boludo Hay una carreta El que falta está dentro de la carreta Cuidado, está tirando Lo bajaron Pero no estoy muerto Ven y curame, ven y curame No estoy muerto Estoy corriendo, estoy corriendo Maxi, te la van a dar No, no se la van a dar Porque no estoy viéndome en la carreta Donde estoy y no me ve ¿Dónde está la carreta? No, no, la carreta está al fondo Yo necesito encontrar donde recargar esta mierda Cúrame Maxi, curame Te estoy curando Listo Cuidado, cuidado Maxi Cuidado, que te da la carreta Cuidado Me estoy subiendo Espérame Espérame Ya voy a matar el que queda Espera Loco, donde mierda para arriba Oh shit Lo maté Vamos Que bien se vio eso Cabrón En el momento que le disparo Te lo llevaste puesto Usé el de Dai De vuelta Vamos de vuelta al techo Fuck De vuelta Uy papá Quedan 18 segundos Chicos, para arriba Porque ahora si nos van a... Ay, ay Activa culiado Activa Dani Acá debajo hay una molotov Hay una molotov Ahí abajo Eso Listo Ay mi madre Loco, tiene que haber para recargar rifle La puta madre Acá hay un carcano si lo quieres Capaz que me tiro a ese Cuando vea que me queda sin bala Bueno Esta es la heavy Loco Aquí nos van a venir La metralladora Avión, helicóptero Todo Creo Creo que hay cañones Me parece Literal Mira Ya estoy viendo Allá al fondo Ya está tirando sniper Boludo Ah Me la puso Uy Uy Yo creo que este 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 Aquí va a ser Malo Porque aquí Hay muchos Sniper Pero ahora Chicos Tenemos que pasar Esta No podemos perderla Paralix La puta La verga Boludo Tomen tónico Boludo No se que No se que Loco Están tirando de acá Y no veo de donde Dani Te la van a poner Venite para este lado Boludo No sube No sube Guarda Maxi Porque hay una sniper Cuidado Eh Me tiran La van a dar Maxi Quedate ahí Tranqui Tranqui Mira Lo tengo Lo tengo Lo tengo Voló Voló a la verga Bueno chico Cúbranme Amigo Amigo No No Cúbranme No Chau Dani En la 10 Tan loco Tan loco Dani No Un cabeza de cubo En el centro De la calle Uy Pila 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 No 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 Cubrite 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 Y van acá Cubrite Y van acá Esperá que suban Acá el techo O algo así Mirá Mirá Ya Ya estoy aquí Chicos Estoy aquí Hay un cabeza de cubo En el medio De la calle Hay un sniper Hay dos tipos Tirándonos de lejos Ahí los veo Al lado de la casa grande Esa ¿De qué casa grande? Se subió el cabeza de cubo ¿Se subió a dónde? Acá boludo No le estoy haciendo nada Con esta mierda Uy hay un cabeza de cubo Ah no Tengo que ponerme bala Bala No ¿Qué? Sacá la soga Pelotudo Al cabeza de cubo Las balas Las balas Explosivos Muchos no le hacen No le hacen nada Las balas De nada En la cabeza Tiene que darse la boluda Si no No hay al pedo Eh se nos sube a alguien ¿O no? No Me quedo A la verga Hijo de puta Cabrón es que hay casi Hay una pila de cabeza de cubo 17 va al express Nada más A la mierda Uy casi me matan Hay todos en el techo Casi todos son cabezas de cubo No Cuidado Corran ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me tiré una granada Si querés No ¿Qué te pasó? ¿Te tiraste una granada arriba Tú mismo? Muerto Se nos sube alguien por acá Uy me quedan Hay uno ahí Hay un cabezatacho boludo Cabezatacho ¡Activa Dani! Pero Dani Espera Espera Está ahí boludo Uy Mirá Hay otro más boludo Sí Licho Cabeza de cubo Boludo Mirá 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 Este Quedan 62 Chicos Mirá Mirá Es enemigo al frente Ahí A lo lejos A lo lejos Dani ¿Dónde? 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 ¿A lo lejos? ¿Dónde? Uy Hay un sniper por acá Boludo Uy Se vio una carreta al frente Ojo Carreta al frente Cuidado Carreta al frente Le maté el conductor Le maté el conductor Pero no veo No veo el que tira la mitralladora Boludo Viene uno subiendo Muerto Otro más Otro más Ay loco Yo sigo tirando con Me queda nada Boludo No importa Le tiras después con la pistola Me va a terminar pegando con la culata de la pistola Como ven así Métanse tónicos Métanse tónicos Todo el tiempo Porque le van a dar un tiro en la cabeza Y los van a bajar Y yo me he hecho esta misión Sin sombrero A la verga Ay Dani Te estás tirando un sniper Por el lado de De la catedral esa de mierda Boludo Te estás tirando Uh Dani Por ese lado Lejos Al lado de esa casa gigante Hay dos tipos parados Pero no lo Acá Pero no se mueren Viste Sí, sí, sí Ya 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 los maté a los dos Allá vienen Unos cuantos Boludo De este lado Mirá acá Son snipers Boludo Mirá este sniper Acá Murió también Al frente de un cabezacubo Avísenme cuando vean los snipers Porque a mí me lo está costando verlos Es que creo que de este lado Boludo Ahí Te acaban de dar Te acaban de dar Es que necesito ver de dónde Le están disparando Ah, mirá, mirá Tengo dos snipers A la vista Aquí Mirá, mirá Mirá Tengo uno por el centro de la calle Mira Mira, Maxi Hay otro acá arriba Hay otro sniper por acá No lo veo bien Pero sé que está por acá Uh, me llegó un tiro Oh, me vuelvo Sí, sí, sí Está por acá Acá abajo hay otro En la calle En la calle tenés a uno, Dani Sí, para Hay uno escondido por acá atrás Están escondidos atrás de los árboles Por eso es que no los veo Lo que parece es que está raro Que no te pone la mira roja Cuando Cuando pasas por donde estás Mira, los snipers de allá atrás Nos están tirando Y no logro ver Viene un tanque allá, boludo Mira, mira Viene un tanque Lo veo Tienen dos La concha del pato, boludo Es que el sniper Ahí atrás es el que no acabo de ver, brother Está escondido atrás de un árbol Que no se ve Lo raro que se haya quedado ahí Mira, mira, mira La carreta, boludo Ahí viene la carreta, boludo Ahí lo vi Lo maté, no lo puedo creer Lo maté Lo maté a ciegas Veintinueve, guacho Vamos, vamos Que se puede ¿De dónde? Otra carreta, boludo ¿O será que es la misma Pero con el chabón muerto? ¡Curanse! Bravo, vi a ver el sniper Maxi, ojo Tiene gente acá Tiene uno Tiene uno Oh, me está anteando Hay un sniper Para allá Lo dejo Que necesito Verlo urgente Uy Se me acabaron las balas Se me acabaron las balas Express Mira, a ver Está por acá Vamos, vamos A ver acá Mira Ahí lo veo Ahí lo veo 18 personas Loco Ay, necesito comer Fijole, no sé Lo que venga No Digo necesito comer Y hice la ley Pero se acabó de servir Ah, shit Alguien me está tirando Boludo, no sé de dónde Ah, quedan 14 Ahí vienen de lejos Por este lado La calle Ah, no sé Que se me vio Un poquito ¿Estás seguro Que no sabes qué? Se me vio Un poquito conmigo No me di cuenta Te juro por Dios Tuca Uno, Dani Uy, me dio un tiro Dos balas me quedan en el rifle Que mierda este Dale amigo, dale pelotudo Pero tú viste que está raro, que no nos han... Uy 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 No, yo no te puedo creer, boli Parate, parate, pajero Hay dos con caballo acá, bolio Uno se murió Bien Alguien me tiene en la mira, bolio Cabrón, ¿dónde está este sniper? ¿Por qué no me... mirá? ¿Por qué no me deja apuntar? ¿Murió otro? No puedes llamar al caballo Ese chabón chiflaba hoy Uy, hay uno en el techo ¿Qué poronga? Dale Hijo de remil A la cabeza En el teatro hay uno ¿Murió o no? Cinco personas, vamos, loco Yo quiero ir a... Hay un sniper acá atrás Viene uno a lo lejos El Dani, el Dani está... Uh, carreta, carreta, Dani, cuidado Sí, 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 la vi Viene uno a lo lejos allá, bolio Hay dos a lo lejos, bolio Tres a lo lejos Ya tengo la arma tan sucia, bolio Que no puedo hacer ni mierda, bolio Tres Ya bajense la mierda Hay uno en el techo del teatro Y tengo uno acá atrás Hay uno en el techo del teatro Ganamos, guacho Vamos Vamos, loco Eso ¿Qué le mostró como cinemática final? A mí A mí también Te muestra a ti como... Yo pensé que te muestra... Yo pensé que iba a mostrar como el MVP Como el... Ahora te muero Ey, el... Para mí salieron ustedes dos con la misma cara Ropa diferente pero misma cara Mira Uy, esa me ha faltado Rápido Mira Clarísimo 185 kills 282 dólares Y por qué me pagó a mí 286 y una barra de oro Y una barra de oro, sí ¿Dónde es que tú, güero, que te pagó? Toca... El más abajo El cursor de abajo La fecha para abajo Dejala presionada Me pagó 268 y una barra de oro Y 2475 de experiencia Ah, yo no morí una sola vez, boludo No, no moriste, no Por eso me pagó más ¿Y cuál murió? Yo y vos, Dani Una vez cada uno La vez que morimos los dos, sí Que dejamos al Lucas Sol Ah, pero eso fue la vía anterior Sí, sí, sí Eso no fue hoy Fue ahora ¿Cómo? ¿No? ¿No fue en esta? Sí ¿Por eso? En un momento Te mataron Y a mí también Y el Lucas tuvo que ir a buscar al tipo ahí atrás Ah, verdad Tienes razón Tienes razón Bien, loco ¿Pero vieron que a mí me salieron los dos ustedes con la misma cara? A mí me pareció normal el Maxi, ¿vos sabés? Ah Capaz un glitch así Mira, Locardo Qué bueno estuvo, valor La verdad que sí, bien hecha ¿Estaremos en la misma sesión? Sí, yo creo que sí, claro Este techo Ese techo Ah, no, a ver Entonces estábamos en el mismo clan Deberíamos salir en la misma sesión Sí Aunque a veces te saca Lo loco es que Si no lo hace de esa manera ¿Cómo mierda lo hace? La verdad que sí Qué bueno No, chico Yo creo que no sacó de sesión Ah, no Estamos todos acá Estamos todos acá Cero malas ¿Y viste lo que dijo Maxi De la de Red Dead Blanks en ese, Lucky? Eh, que puede que Esa misión como se pasa Te quedas en el último vagón Matas a todos los que vienen Los tres Así como aquí En el último vagón Y van a venir todos los enemigos Todos los enemigos Todos los enemigos Hay un momento que dejan de venir Y después nada más es ir por el tren Y ir matándolos Ok Y que no tienen que estar Y que no tienen que estar los tres vivos Solo tiene que estar vivo Red Dead Blanks en ese Red 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 Necesito balas ya Si, eso si Pero me voy a ir a una armería Bueno, me voy a un segundito Vete una armería Yo estoy aquí en la armería Pero voy a ir un segundito a hacer algo Porque no quiero Voy a hacer un escape Estoy yendo a St. Denny, eh Yo Yo No usé tantas balas, ¿sabes? Bueno, porque éramos cuatro al principio Yo me quedé sin bala del rifle maxi es que lo que pasa por ejemplo con el lancaster es que el lancaster si bien es cierto no es más fuerte no es tan fuerte las balas pero si le da una en la cabeza bien dada muere no sé lo que usaba era el de da y está a la cabeza está a la cabeza tener una variante especial no ahí les mandé la el otro día las que tengo está bastante bien 287 dólares lo que sea que pagó 282 y un lingote de oro y acá que balas explosivas por llevar de la 10 pase a nivel 91 mierda maxi pero el día no vaya está en ese nivel verga es que una semana creo que la primera semana que empezó a jugar la de capital están dando doble experiencia o bueno coleccionista también bolas claro nos quedamos sin balas que lo parió bueno y ahora gastar todo lo que gané en balas en una verga no lo que anoche fue impresionante yo el danny se murió dos veces y me tiró a disparar y no tenía balas lo tiraba con con las de las de revólver ya estaba tirando puro revólver y tenéis razón un poquito más lejos me voy a poner mira de Lancaster quedé con cero me gasté 200 de Express 200 regulares y 200 y 200 high velocity mierda no las high velocity no las toqué yo me gasté hasta las explosivas perdame de la bolt a action las 200 que tengo de regulares las 100 express y 84 de las high velocity mierda mierda no sé tanto tónico y eso yo si yo de 25 me quedaron me habrán quedado 10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 9 10 un fuerte así como de palo y no la pudieron hacer al final o sea nos estaban matando cada rato y nos salimos porque nos daban una sola vida o verga uy tengo la variante de coleccionista o de cual de de la ya te digo no concha la madre como se llama esta arma de la lancaster de la lancaster repeater esa buena es buena ajá ajá se ve horrible lo único si se ve muy feo demasiado un poquito más de range o algo así ajá no me extrañen no me extrañen no me extrañen que ya estoy aquí no me extrañen no no gracias no bueno dame dame tal vez ya estoy aquí activo positivo ni siempre nunca negativo no hay algo acá de coleccion mira dentro del cofre este creo que hay alguna peineta o algo a ver para probar tiene como salado de coco aduro muy bien ya yo el like y como junto un poco gracias uuu es arriba en el techo una carta cual era el aparte de la carcano la otra que era stiper rolling block y esa que onda esa a mi me gusta más que la carcano yo vengo usando la carcano ajá a mi me gusta más te gusta la rolling block más si me gusta más siento que tengo más precisión inclusive la voy a cambiar igual la tengo en dorada yo lo que no uso nunca es escopeta escopeta es lo mejor que hay para enfrentamientos de cerca mmm tu te fuiste a otro pueblo lukey st denny me mande danny para limpiar las armas y todo eso pero si tenia una armeria en black water que te costaba 2 dolares en black water no hay armeria en black water en valentine que te quedaba 2 dolares bueno st denny esta mejor si tienes mucha plata no tienes mucha plata yo tengo 38 barras de oro viste todas las barras de oro que tenia yo tengo 36 jaja no compraste ningún documento dani no? por supuesto que no un par de documentos que me dijiste como elaborar balas explosivas como fabricar un fast travel en cualquier lugar pero no se como mierda hacerlo jajaja viste que estas por ejemplo si te vas para la nieve y quieres viajar rápido no tienes que ir hasta un fast travel tu mismo lo armas y te vas y si te vas y será será siendo landmark park no se bien ahí cuando abro me dice viaje rápido no se que cosa pero no se no se si tengo que armar el campamento grande no se como mierda uy tengo bochas de flores para venderle al doctor pero no te pago una mierda eso es lo malo yo tambien tengo un monton y no no prefiero guardarla por ahi capaz de poder hacer alguna lex guardarla para la comida y viste que las balas explosivas y todo eso se hacen con la grasa si mal hicido yo no siento mami bueno voy a un poco mas atropellar al colectivo y la dinamita y eso al final no tuvimos que ni siquiera usarlo yo usé eh yo usé casi todas si yo las tire pero no mate ni nada al cabeza lata le tire unas cuantas pero no habia como 3 apilados de cabeza lata a ver oh si esa parte si a nosotros con danes se nos subio uno mierda casi nos mata la mierda a este general de todo estuvo super buena la no se me gustó mucho si la otra la que jugamos con kush esa estaba buena tambien la quisimaxi pero la que hicimos ayer eh que tuvimos que salir no estuvo buenisimo esa la que le estaba diciendo a lucas tambien muy dificil pero que pero era blood money es una legendaria no legendaria de de bounty bounty si que raro que raro nosotros hicimos casi toda en un tipo que esta como escondido en una no esta escondido viene despues pero es como una fuerte asi que mami que un al toxic moonshine pamphlet ese creo que es el es la bomba de humo me parece que lo tira tiró la botella y tira todo ese halo de humo así y medio que te deja paralizado ahí yo tenía que haber ido al al gil este al armería y ya estoy bueno fíjate si tienes esa decisión toker tal vez de los de los maní de banty hunter o no sé si quieren hacer esa o lo metemos si yo no tengo mucho capital es ahora bueno comprarlo entonces pero hacemos esa la de capitales o hacemos la de esa cada un montón de plata la capital eso es lo que tiene cierro el el clambo le para si te mandaba o dani vale qué otra cosa me puedo comprar que sea que me ayude porque tengo un sniper pero nunca lo uso hay una que el arma la volcán y es medio buena también la mouser es buena también las mouser pero esas son me tenía que comprar dos son 600 cada una si va hecho el link también maxi no no pero sos tramposo como dani esa no no lo tiene la gente tramposa la gente fina como el Oh, gracias bebé Qué lindo Pause Uy Entonces faltaría que el Daniel sea No, voy a ir a comprar Dinamita y eso por si acaso Bueno Ya estoy muchacho Anda ahí Al fence a comprar capitales Igual yo tengo capitales Yo creo que la última vez compré Ah, ok ¿Cuánto? ¿Dónde es que tú ves los documentos? Ahora mismo les digo Déjame que se lo va aca Hay una mierda que es Hired Gun Que te vende ahí el fence Ajá ¿Será que vale la pena? Hired Gun Yo compré la de más balas de rifle Y la verdad que solamente me dio balas de regulares Y las otras deben ser lo mismo, ¿no? O sea, las que son para revolver Te da más balas regulares de revolver Pero me compro balas un segundo Es una bolita No, dice que no Que no vale la pena No vale la pena No Dinamita Ya estoy Listo Un segundo Un segundo, ¿sí? ¿Qué mierda? Oh, ya sé que me faltó Que gira Ok Espérame un segundito Pero estoy mirando y llenando las armas Oh, ¿qué pasó ahí? El Franchi En la rueda El Franchi que se pone a correr en la rueda Para agarrar una velocidad Ah Franchi fue el único que siempre le gustó Esa rueda De que era chiquita Ah, bueno Al Print le gustó también Y este anillo dorado Que yo tenía Era rojo Ya estoy listo Dale, va de clan Amo mi clan Te regreso de clanes Los Mambices Reactivar el clan Ya está activo Ahora voy Invitar al clan Al Vasco Y a Maximus Voy a Perista en segundo Alimento a mi caballo Al pobre El Figaro está teniendo curiosidad Por salir ahora ¿Ah, sí? Se te queda mirando la puerta Y hace ¡Miego! Uy Y la Nati lo iba a sacar La Nati Si lo sacamos con correr Le digo No Porque Se agarra confianza En el futuro Y se abre una puerta Chao, Figaro No, la mierda Claro ¿Tiene chip? No Ah, sí, sí, sí Tiene Pero igual Yo he tenido pesadillas Que se arranca el Berlín Mierda Déjame que le compro capitales ¿Cuál vamos a hacer de capitales? La del Rubí, ¿no? La de la mina ¿Y cómo yo veo los capitales, Maxi? Porque ahorita lo chequeé y no los vi en documento No, no me sale No, no me sale No, no me sale No, no me sale Ah Sé que es en la bolsa No, en la bolsa En las cosas de valor Vale, bolsa Ah, tengo Claro, compré el Repedo Porque tenía 50 No Bueno Te alcanza para 2 de 25 No, por tu culpa No Mátalo No, Lucas Está en mi clan Encima te mando al clan Y no te Dejaba que te voy a sentar Ah, no me Se me olvidó Únete al clan Tú no tienes que esperar Invitación del clan Ah, ok Te voy a tirar una dinamita, Luqui ¡Wuah! Lo hizo mierda Voló por los años Justo caminó para el lado De la dinamita Del pobre Maxi Encima venía pasando Un tipo en caballo Y se lo llevó Por esto Uff Me voy Qué malo era el Luqui Dani, regresa a Francesco Franchi Deja a las nenas Amigueros, activemos Porque me duermo Acá, loco Dale, Dani Anda ahí, Dani Anda ahí, Dani Ah, verdad Increíble Oh, mi caballo está muerto No creo que esté muerto No, ahí está Lo único no compré tónico, brother ¿Los tónicos se le compran a este mismo tipo? Dale A un médico A un médico que anda por ahí Vos, Dani Sí, pero voy a mandar la misión Primero entonces Dame un segundito Que me voy a poner el gorro Porque si no Ah, no, no Me queda, me queda Antónico Me queda Antónico Tan lejos esta mierda Mándame invitación al clan Ah, no Yo me puedo unir Dijiste Si, si tú entras Y tocas los Los Listo ¿Dónde está el chabón? Estamos todos, ¿no? Mándalo acá Dame un segundo Me pongo mi sombrero Me avisas Ok ¿Cuál es la que tengo que mandar? La del rubí del este Ah, vamos a hacer la del rubí Sí, porque esa Es como la más divertida, ¿no? ¿Pero cuál es? ¿La de las minas? Sí, la del rubí del este Dale, tú listo ¿Ya? Tírala Sí Ok Rubí del este A 25 la voy a meter Dale Dale, 25 Para que pague bien Se fue Se fue Mientras tiras a cinemática Voy corriendo al baño ¡Gracias! 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 ¿Lo recuerdas? ¡Gracias! ¡No lo que nos Denpale! ¡Gracias! En la importancia de mi cola ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La oficina del Foreman. Ah, me tiró mi rocaballo. Oh, ¿esta es la de la mina? Sí. ¿La que hicimos la otra vez que fue un quilombo? Ajá, pero está a nivel 25. Así que, pero ahí. Pero igual ya con el Dani la hicimos varias veces. Sí. Pero a nivel 25, Maxi. La hemos hecho a nivel 20. Esta vez no nos va a dejar apuntando, no nos va a dejar un carajo. Espera un poco Dani, que el Lucas está atrás. Esperate. No. No. No, la pasó por ahí. No, Tina. Tina. Cuidado, no estiren al enemigo. Caminen sigilosos. Cuchillo con el que está en la escalera se lo voy a tirar yo. No se manden. Caminen sigilosos, chicos, sigilosos. Hay otro al frente. ¿Ya tú lo habías matado? No. Mirá, no me deja ni apuntar. Cuidado, Lucas, cuidado. No, es ahí. Ah, no, leí, leí. En la escalera había otro, ¿no? No, el de la escalera ya está muerto. ¿A quién se le saca la llave? Mira, espera, espera. No entren arriba todavía. ¿Luki? ¿Estoy sigo, boludo? Suba, suba, suba. Ah, tú estás atrás, tú estás atrás, Maxi. Aquí, aquí en cuanto abrimos por esta puerta, hay uno que lo voy a matar con el cuchillo. ¿Qué pasó? Bueno. Subamos, subamos, subamos. Porque si no nos van a caer de todos lados acá. Ahí hay una ametralladora, acuérdense. Se están muriendo los tipos. Al de la... Cuidado, 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 cuidado. Tiene gente al frente, ahí. Tiene gente al frente. Uy, me mataron. En la cabeza. No. What the fuck? Retrain checkpoint. Retrain checkpoint. Loco, ¿de un tiro fue? No, porque no pueden ir a lo loco. Tienen que cubrirse atrás de las paredes. Esos tipos tan violentos. Esto está nivel 25. El arma no te está semi-apuntándolo. Vamos a hacer la misma. Yo los voy a matar con el cuchillo. Dice que esta jugada está en dificultad máxima. ¿Están acá ya? Sí. Frena, Luqui, frena. Me arroba, ¿sabes lo que hay? Uy, esta es la hecha. No está muy bien. Uy, no lo mató. Si lo mató, si lo mató. Nos vieron, nos vieron. Subamos. Me tomo un tonico. Ay. Ah, es que no deja apuntarle, eso es lo que pasa. Si, claro, tenemos que usar el delay. Suban, suban, suban. Pues caiga toda trompada, boli. Che, hay que lootear a la gente para sacarle la llave. Mirá, pegué una botella de alcohol antigua, boli. Uy, esta yo tenía que haberla hecho con la shock. Estoy acá arriba yo. Viene, viene, viene. Cúbrete. Máralo ahí. ¿No lo ves ahí, Maxi? Murió. Buen tiro. ¿Ustedes están looteando? No, yo estoy acá arriba. Sí, pero hay que lootear a estos tipos. ¿Dónde está el que tiene la llave? Ah, busco un cofre. A ver, ¿alguno de ustedes tiene la llave ya? No, pero cuidado. El Lucas se quedó medio atrás. Quedé buscando ahí, looteando. Estoy acá. ¡Ey! Cuidado. No, no, no. Ahí tengo la llave, tengo la llave. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Acá. No. Ah, mira. Me deja abrirla a mí también. Me parece. Me deja abrirla, me deja abrirla. Yo tengo la llave. Está acá, ¿no? No está acá, no está acá. Epa, ¿qué onda? Estamos dentro de la oficina. Me tiraron un tiro recién. ¿Sabe dónde estará, Lu? Eh, Maxi. Es la del sheriff. No, pero vamos, vamos, vamos para arriba. Cuidado. Corran, 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 corran. Hay ametralladora de este lado. Venía alguien, gente ahí. Y encima de noche, man. Fuck. Si, bro. Eso es lo que me jode de esta misión. Ametralladora. Viene gente acá. Fuck. Lu, una mierda, boli. Están muriados. Cuidado, cuidado, la ametralladora. Tu derecha. Lu, cuidado. ¿Está de este lado? Si, si, si. Me parece que está como el lado derecho. Igual sigamos por acá, vamos. Espera, ¿no vienen por acá abajo? No, vengan por atrás de esta caseta. No, vengan por atrás de esta caseta. Para poder entrar a la mina. No. A ver. ¿Dónde está? Dale, Lu, vamos. ¿No me ven acá? Espera, espera. No hay. ¿Vos te acordás los lugares que eran, Dani, no? Sí, sí, sí. Ahí que era la oficina del Sheriff. Oficina. La del Sheriff. Y había otro más que podía hacer. Cuidado. Uh, 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 uh. Pegale. Vamos. Vamos. No, no, no. Cuidado. Eh, tengo un solo revólver. La recalcada concha de la lora. Llama tu caballo. Llama tu caballo. Te bajaste el caballo. Llama tu caballo. Maxi, hay que entrar por aquí ya. Espera, 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 espera. Que el Lucas está llamando caballo, espera. Bien, está bien. Pero que lo llame desde aquí porque lo van a bajar. Llega. Vamos, vamos. Espera, espera, espera. Llama tu caballo, Lu. Llama tu caballo. Creo que él llega hasta acá. Ajá. Llama tu caballo. Llama tu caballo. Que no nos deja usar dos. No, no, no. Está raro. Hay uno acá, Maxi. Lo maté, lo maté. Cuidado. No, olvídate. El caballo no viene, boludo. Cuidado, cuidado. No va a venir tu caballo, yo creo, Lu. Por los tiros está huyendo. Pero por qué vamos a entrar para las minas, chicos. Vamos a lutear, si es lo que hay que hacer. ¿A lutear a la gente? No, vamos a entrar a buscar a la... Che, es que es raro que me haya dado un solo revólver, boludo. Te bajaste del caballo. Te bajaste del caballo. Pero boludo, por defecto siempre tenés dos revólveres. Pero si te bajas del caballo y se te queda el caballo. Está entrando, Lucas. Perdón, el Dani a la mina. Vamos a ver. Vamos. Si lo usaste... Están acá al frente. No se apuren. Acá al frente hay uno. Yo los vi moviéndose. Acá, a la derecha. Muy bien. Vamos, bájense por acá. Ah, no. Esto es un enemigo. Cuidado, tienes otro. Yo creo que el cofre... Saquen a estos tipos. Yo creo que esto... Pero entonces, ¿para qué mierda era la llave, boludo? Para abrirlo por las oficinas. Para entrar a la oficina, pero creo que no es 100% necesaria, me parece. Cuidado que no hay gente a los lados. Oh. Se murió. Se murió. No hay más, hay más, hay más. Acá a la derecha. No hay más, hay más. Acá a la derecha. No hay más para acá. Está vibrando parece. ¿Para dónde? Acá. Para que vengan a estos tipos Mira, es aquí atrás Si está, debe de estar como por acá Pongan, pongan dera ahí Y mire, no lo veo aquí, aquí fue donde lo encontramos la otra vez No está acá Pero me está ayudando Bueno, pues vamos a seguir más adelante, venga No, 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 para acá, para acá, para acá La otra vez estaba aquí, mirá Estaba acá, no, sí La otra vez está en la oficina del sheriff, entonces Está en la oficina, chicos, no está aquí adentro ¿Por acá, no? No Acá no hay cosa de dinamita que para reventar Vente por acá, Maxi Vente por acá, Maxi Vengase para acá Vamos a salir por esta puerta que está acá atrás Y de acá vamos para la oficina del sheriff Vengase Uh, hay alguien aquí para saquear Vengase para acá Mira, mira, tengo gente al frente Tengo gente al frente ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, Dani? Necesito comer Va acá No, necesito comer, perder ahí, mamahuevaso Ahí creo que está la caja No, 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 eso es explosivo Ojo Ojo Cuidado con esta caja de explosivo Cuidado con nosotros Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está el tipo aquí atrás Cuidado que no te mate Buenas No, la caja, chicos La caja no está acá Cuidado que no nos retonen esta mierda que está acá al lado La oficina la activaron, ¿no? Sí Y acá arriba, ¿no? Esto te queda de acá arriba Vamos por acá, Lu Ahí voy Espérame Espérame, espérame Vengase, vamos a salir por aquí ¿Dónde, dónde? ¿La escalera esta o qué? ¿Subiste por la escalera, Dani? No, para acá atrás Ah, no, por acá, por acá, por acá Vamos Oh, mira, me dejamos salir a este tipo, ¿eh? ¿Está la salida ahí, no? ¿O no? ¿Para dónde? Ahí adelante Para acá Parece que por acá puede ser Vengase, vengase Vengase para acá Hay que subir Espera Vamos a subir para la parte de arriba Es que, ¿viste que bajamos, saltamos? Hay que buscar para subir Acá hay una escalera, bolio ¿Dónde está la escalera? No, 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 esa escalera Venga ¿Dónde está la escalera? No, no No, no Dale por acá, Lu Acá, acá, acá Acá vamos subiendo acá Uh, tiros Espera, espera, Dani No, pero es para acá Vamos por la misma Es por esta Por aquí vamos a salir Por donde mismo entramos Vengase Bueno Vengase ¿Me están siguiendo? Sí Sí Porque la oficina del manager va a estar aquí mismo frente De manager Bueno, la otra es la oficina del manager O sea, del foreman de la obra Güey, viene subiendo Toma en tónico ¿Pero cómo tú lo ves? Con el D-D-I No mate Ah Vengase Vamos a hacer como hicimos la otra vez, Maxi La oficina del tipo va a estar aquí al frente Pero ¿y por qué no se ha activado la oficina del tipo? Vengase para acá Acuérdate que está el tren Siganme Que veo uno acá con el D-I Espérate ¿O no? Ah, no No Alguien no está tirando Y Loco, esto se glitchó ¿Por qué? Porque no veo el tren Cuidado Pasó un enemigo por ahí Uh, aquí veo Uh, la metrilla está Cuidado Cuidado la metrilla está Uh Cuidado con la metrilla está Cuidado con la metrilla está Uh Uh Damos un segundo Voy para allá Al frente Uh Cuidado con la metrilla está Cuidado con la metrilla está Uy, ¿de dónde me están disparando? De atrás, bolio Muerto Voy a bajar la metrilla está Acuérdate, acuérdense que Ahí arriba se ponen sniper Cuidado Dani Cuidado Dani Sí, yo sé, yo sé Mira, allá veo uno Espera, voy a bajar Aquí tengo el de la metrilla Lo tengo, lo tengo Lo maté Creo O no O no Ok, chit Ahora sí lo mataste, ¿no? Sí Ah, no, no, no No, no, no Ah, sí, sí Se lo mataste Cuidado, cuidado, cuidado Dale Dale Cuidado Cuidado Ah, mate Acabaron la metrilla ahora Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos por aquí Espera, espera, espera Esta mierda Cuál es la oficina del Cherish, aquí Está por este lado, bol Moriste Espérenme ahí, espérenme ahí Les caen por atrás Vamos por acá Uh Wow Espérenme, que estoy medio pin down acá No, no, tienen al tipo atrás Acá está la oficina del Cherish Espérenme un poco ahí Yo tengo la llave también ¿Dónde está Lugi? Acá A ver, salte ¿Te deja abrirla? Me dice Brake Lock No sé qué dónde Camero la caja acá, camero la caja acá Uh, hay que llamar a los caballos, bol Un grande Pero para ser el 2.5 tampoco Porque estuvo Es que Ya sabemos usar la Todo lo que es esto Y ahora hay que correr, no No lo pueden matar Uy Y Dani Ah, te fuiste, bol Se fue la mierda Se fue la mierda Se fue la mierda Vamos Necesito que llegue mi caballo Uy ¿Y cómo es el camino, boludo? No, cuidado, cuidado Ah, salí volando No, hijo de puta, no Cuidado, Lugi, cuidado Chicos, me tengo que ir a montar con uno de ustedes en su caballo Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Maxi, ¿pero por qué te estás cayendo de tu caballo? No ¿Quién me dispara? Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Hay un tema excedente Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Nos está tirando Lo esquivo No Nos vamos No tuve un tónico, nos vamos Uy, acá a mitad de camino nos van a agarrar, eh Oh, verga, lo que están tirando de atrás, boludo Mierda Toma tónico y vamos, luf Te sigues tu caballo de atrás, boludo Si, claro, porque lo llamé y a la normal llega cuando llegaste a ir a montar a otro Uh, palas, pero no ¿Pero de dónde tiran? De atrás, boludo Es Luke y eras tú que no está tirando No, te juro que no, te juro que no Mira el streaming, boludo Y dale like Viste que desde arriba del caballo solo te deja usar los revórberes Si Ah, no, por... bueno, a mí cuando vas de pasajero A mí sí me deja llevar, eh... No, no, pero es cuando vas de pasajero solo te deja usar los revórberes Bien, ya estamos ahí, boludo Listo Esperemos, espérate Cuatro minutos Si, esperemos un rato Cuatro minutos Porque yo, yo, yo tomé el tiempo de media hora Esperemos unos cinco minutos y estamos bien Acá hay animales Para que si va a apagar, para que bien Uh, ya le agarramos la mano No Yo voy acá Dani, ¿ha subido el nivel de naturalista? Ni mierda Yo sí, pero tuve que cerrar un millón de animales Acá hay algo parece, eh, me está... Hay una flor parece Uy, mira este Acá hay una flor especial Eh... ¿Dónde está? Acá Acá hay una flor valiosa Mira, no, 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 quédate ahí, quédate ahí, no, 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 no No, 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 no Acá hay una flor maravillosa Acá hay una flor maravillosa Tres minutitos más, no, cuatro minutos más y estamos ¿Agua? Acá hay una flor para Madame Nazar, el que la quiera, donde estoy parado No tengo nada de ahí, voy a ir a buscar la puerta No, hasta que hay animales que no salen comúnmente Tres minutos más No, no ¿Qué pasó? Me están disparando cuando te alejan de ahí, de la zona me entrega No, Dani, no llegan a matar ahora ¿Dónde estás tú? ¿Ahí no fue tú, dices? Sí, acá, acá, acá Allá hay un chabón, boludo, ah, somos Maxi Sí, sí Esta flor es especial ¿Puedo agarrar esta flor? Sí Dos minutos más No me deja agarrar la bola ¿No? Ahora, ahora sí Wisteria Wisteria, eso sí Me va a apagar bien esta mierda Porque... Un minuto ¿Cuándo ya no puedo apagar con la cosa? ¿Cuándo ya no no? No, no, no No, no, no No, no, no 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 A 20 Parece que no estoy viendo ahora el stream del Lucas Parece que empezamos hace 27 minutos Vamos a ir a donde Claro como siempre Sí, 27, dale hasta las 2 En punto y le entregamos Ok, media hora es lo que Es lo que dice que Ah, Lu, al final vi la película La última de Rambo Ah, la viste Sí, está buena Sí, no está mal Pochoclera Sí, obvio Bastante heavy Sí, yo no pensé que iba a pasar lo que pasó No A la piba le hacían mierda Ya estamos hablando, pará Estamos hablando de la que ya está Chao Rambo Sí, la de Last Blood Bueno Yo lo he visto más baleado que eso Así que no necesariamente murió Exacto Pero se sentó en una silla nomás Ahí Pero no creo que vayan a ser otra Que Rambo Las que Dicen que están buenas Son las de Creed Sí, yo vi la 1 Sí Bueno, la tercera dice que está muy buena Sí, sí La 1 muy buena La 2 la quiero ver Porque lo que me gustó Es que en realidad saben boxear de verdad Viste que Rocky es muy No es boxe, de verdad Es cualquier cosa Demasiado coreográfico Es como de mentira Así como que se tiran Y los golpes le llegan Muy Con los brazos abajo No tienen técnica La 2 de Creed Dice que es más pochoclera La 3 dice que está buena Ok, ok Sí, estos días que estoy viendo pelis Vi esa Vi Equalizer 2 Con Nelson Washington Ajá Amén buena Ya salió el trailer de la 3ª Uh, ah, buenísimo entonces Ajá Y la que otra que vi Fue una que no había visto nunca Se llama Groundhog Day La de... Ay, del chabón este Del Morick Ese Muy buena No me esperaba eso Pero bueno Es que son los clásicos de esa época Finales de los 80 Era PG Era del 93 Y era PG Mirá Imagínate El loco se suicidaba Mierda Claro, pues Siempre Siempre le pasaba lo mismo O sea, repetía Claro Quedaba estancado en el mismo día No Exacto La... La última de Ghostbusters ¿La viste? No Pero... O sea, toda la de las minas, eh Porque esa fue una basura No, 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 no Bueno, la última La última Dice que está Relativamente buena Nostalgica ¿Sí? ¿La viste? No A ver... ¿Rookie? Sí, sí, va a volver a las horas A ver, creo que ya estamos Ah, ya pasé a los 25 Sí, dale Entregalo Sí, Ghostbusters Yo no... Las películas no las vi Las series sí ¿No? No Las películas están buenas, men O sea, tenés que verla O sea, son películas viejas, ¿no? Sí, sí, sí A mí me gustan así Pero tenés que verla Con la mente abierta, viste O sea, de que no vas a ver Los refectos Ni nada de eso No, no, sí, obvio Listo, se entregó Quiero ver mis 1200 dólares O sea, de que no vas a ver Salimos repetidos El caballo, re loco 1650 XP, 198 dólares Chame, chame ¿Y oro? Oro nada, me parece Nah ¿Ve? No, no, 200 dólares no está mal No El pueblo armado nos salió 280, ¿no? Ajá ¿Cómo que no había oro? ¿Cómo que no había oro? tahu, 당연하지 Inm chains 버讯 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no No, no Luqui Dímelo Te acuerdas cuando nos tirábamos de arriba para abajo? Es este que nos tirábamos de arriba para abajo No se si era este boludo Creo que si Creo que si que era este Que pedo Ya no teniamos ni que inventar Si, es como que veníamos Y nos mirábamos a uno como saltado Y en ese tiempo nacían estas cosas así Yo creo que no era este Luqui Es que no estaba Blood Money Es algo, una de las cosas nuevas Y la de Pueblo Armado creo que también no? No existía Telegram Yo jugué... Pueblo Armado yo lo jugué No, Pueblo Armado si siempre estuvo Si siempre estuvo Porque yo me recuerdo que al principio Cuando yo empecé a jugar lo jugábamos con Nico Y con vos y todo eso Ah bueno Amigueros yo me voy a ir a dormir loco Me voy a morir para abajo Dale Amigueros Si algo pinta mañana no se si quieres jugar o lo asi Dale avisa Cualquier cosa no Dale No No